Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que hoy me gustas más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más